Profe, profe, ¿es cierto que yo puedo compartir formularios y cuestionarios con otros profes para ayudarnos en los exámenes y preguntas y demás? ¡Hola, Clark! Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Aquí Luis Fernando Botero, trabajando para todos. Fíjense en algo. Esta es nuestra plataforma que hemos venido escalando y trabajando. Se llama Forms y de aquí los profesores hacemos los exámenes en las clases. La pregunta que nos hace Clark es puntual. ¿Puedo yo coger este formulario y compartírselo a otro profesor para que también lo apropie y para que de pronto lo replique o lo aplique? Esto aplica muy bien para personas que tienen la misma materia, en los mismos grados o la misma asignatura, pero son diferentes salones. Entonces, fíjese, la respuesta es sí, Clark, sí se puede. ¡Ay, ay, cómo se hace, cómo se hace! Es muy sencillo, es un video supremamente sencillo. Lo primero es picar el formulario que yo quiero compartir, ¿cierto? Aquí lo tengo, mírenlo. Este no se lo pierdan mañana, mañana lo vamos a personalizar. Si ven que está aquí el matachito, está todo nuestro personaje, va, güey, demás, lo vamos a personalizar. Yo ya tengo el formulario, yo ya tengo mi Forms hecho, mírenlo, aquí está. Este es el editable. Cualquier cosita que yo le pique se lo puedo cambiar, ¿verdad? Pero yo se lo voy a compartir a otro profesor, que puede ser cualquiera de ustedes, para que haga la asignación de ese formulario en su clase. Hay dos formas de compartir. Ojo con esto para que lo hagas bien y no tengamos problemitas. Voy a picar en compartir luego de finalizar. Compartir. ¿Listo? Este vínculo primero es el que yo le doy a mis estudiantes para que lo desarrollen. Este vínculo primero simplemente sirve para desarrollar, es decir, solo para generar la respuesta, no más. Pero aquí abajito vienen dos vínculos más. El primero de esos dos vínculos más se llama compartir como plantilla. Y compartir como plantilla me dice que cualquier usuario con el vínculo lo puede duplicar. ¿Qué significa duplicar? Que yo cuando se lo comparta a alguien, esa persona lo puede coger, lo puede duplicar y puede empezar a aplicarlo sin ningún problema. Fíjate, copiar. Voy a abrir un navegador incógnito para pegarlo acá, mira, pegar. Yo ya tengo aquí una cuenta abierta y me dice, Ey, ¿quieres duplicar este formulario para que empieces a usarlo como si fuera tuyo? Yo le puedo decir, sí, duplicar. Muy bien. Ya, lo cargo en mi Teams. Me va a preguntar cuáles son los datos de acceso. Y listo, ya está. Yo lo puedo duplicar y lo puedo compartir. Esa es la primera forma, por duplicar. Funciona supremamente bien cuando yo con este mismo formulario y cojo las mismas preguntas, se lo envío a alguien para que lo duplique y a la persona le llega y puede mover las preguntas y queda como si fuera un formulario hecho por él. Es espectacular o un cuestionario. Y la segunda, ojo con esta porque es siempre riesgosa. La segunda se llama compartir para colaborar. ¿Qué significa compartir para colaborar? Que yo lo puedo copiar, lo puedo compartir, pero le estoy mandando este con todas las respuestas, con toda la información. Le estoy diciendo que se lo voy a compartir a mi coordinador, que se lo voy a compartir a un profesor, colega que me puede ayudar inclusive a calificar. Con esta de abajo le estoy diciendo, tome mi formulario, con las respuestas, con todo lo que yo tengo. Tome mi formulario para que me haga el favor y me ayude a revisarlo, para que me haga el favor y me ayude a calificar y demás. Le estoy dando los datos de las respuestas también. Con este solo le envío las preguntas editables para que él las coja y las aplique donde quiera o ella. Con este le estoy dando las preguntas y las respuestas. Entonces es delicado porque si se hace algún cambio, con este ya no es reversible debido a que también pasa a ser dueño del formulario. ¿Cómo funciona? Y para darles un ejemplo, mire, acá me dice que los usuarios de mi organización o con una cuenta educativa lo pueden editar, usuarios de mi organización o usuarios específicos de mi organización. Aquí es en donde yo le puedo decir no a un usuario específico y coloco los nombres de las personas a quien se la voy a enviar o lo que hacíamos en el taller de qué días, todos los usuarios que tengan una cuenta educativa. Si yo te doy ahorita este copy, si yo te doy este vínculo, esta liga ahorita, tú quedas con este formulario tal cual y vas a ver las respuestas, y vas a ver las notas, y vas a ver todo lo que yo hice con este formulario en clase. ¿Qué tan riesgoso es? Pues no sé a quién se lo compartas, pero por ejemplo, si necesitas que te ayuden a calificar, esta es la forma indicada, porque cuando se califique, se va a hacer como compartir para colaborar. Si quieres agregarle otra pregunta, si quieres mandarlo a más gente, si quieres optimizarlo entre dos o más autores, lo puedes hacer por acá. Pero si solo necesitas copiar la pregunta, si solo necesitas copiarle a las personas, esa interacción con la que tú y yo copiamos las preguntas para que la otra persona las coge y las aplique, simplemente lo haces por acá sin problema. ¿Sí ves? Entonces son dos cositas muy importantes. Este vínculo de acá para copiar, la plantilla para que él lo duplique, y este vínculo de aquí para copiar y que él se vuelva co-dueño, se vuelva co-autor, se vuelva co-propietario de tu formulario. Sirve para la misma institución y sirve para instituciones similares, es decir, sirve para todos los que trabajen en mi universidad, en mi colegio, en mi plataforma, y sirve para todos los que tengan cuentas administrativas sin ningún problema de Office 365. Bien, simplemente tú coges, copias esto, lo pegas en una ventana, ¿cierto? Ahí te va a pedir unos datos, los datos son del Forms, y mira, ya es editable. Tengo dos cuentas abiertas en este momento, de dos personas diferentes, soy yo mismo, pero con las dos cuentas que tengo, la de estudiante y la de profesor, y en ambas estoy colaborando. Cuando, mire, aquí aparezco, y aquí aparezco cualquier cambio que le haga al formulario orítica, se representa directamente en el otro. Si yo subo una calificación, por ejemplo, en esta, de inmediato me va a dar la calificación en el otro también. Entonces, son las dos formas de compartirlo. En pocas palabras, y para resumir este video, nos disculpan ahí la música que pasó a un vehículo con alta música, este es para compartir las preguntas, la plantilla de las preguntas para prestarle la previa, la evaluación o el examen a otro profe, y este es para compartir toda mi información, las preguntas, las respuestas y todo lo que tengo que compartir. Ya tú mirarás cuál compartes y cuál necesitas compartir. ¿Bien? Teams y todas estas plataformas, Forms y demás, tienen muchísimo trabajo colaborativo, pero es trabajo de alta responsabilidad. Ten mucho cuidado. Este sábado vamos a hacer taller y hemos hecho una encuesta para ver de qué quieren, si de formulario, si de blog de notas o si de Teams, en manejo de dispositivos, en teléfonos y demás. Si no has votado, corre a nuestra comunidad. Corre a nuestra comunidad para que ahí votes y nos des tu voto y obviamente nos acompañe el sábado. Yo soy Luis Fernando Botero, chao, me voy. Aquí te dejo un botoncito para que te suscribas y aquí te dejo dos videos más para que nos puedas seguir. Vamos a tratar de hacer mucho más estrenos de los que hemos venido haciendo. Dos por día, tres por día, diez por semana, como podamos. Vamos a tratar de hacerlo todo porque estamos finalizando año escolar y sabemos de la necesidad que tenemos todos. Chao, me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!